Música Eran las 5.30 de la tarde del 2 de octubre del año en curso, cuando múltiples detonaciones de arma de fuego, se registraron sobre el Paseo de los Virreyes y Boulevard Puerta de Hierro, esto en la zona comercial de Andares, correspondiente al municipio de Zapopan. 5.40, mediante redes sociales una enorme cantidad de personas registra los hechos donde se aprecian a civiles armados en un enfrentamiento siendo un caos total, sembrándose la incertidumbre y el miedo entre los presentes. Música 5.47, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó a través de su cuenta de Twitter que se había registrado un hecho de inseguridad y que ya se encontraba la sedena del sitio. 5.55, se informó que al menos una docena de sujetos armados a bordo de dos camionetas intentaron llevarse un sujeto, quien se encontraba acompañado de escoltas, por lo que ellos habrían repelido la agresión iniciando una intensa balacera. 6.00 de la tarde, se confirma el saldo preliminar de una persona muerta que se trataría de uno de los escoltas. 6.05 de la tarde, cinco personas resultaron lesionadas en el enfrentamiento y fueron llevadas hasta un hospital de la zona. Posteriormente, se informó de otro lesionado que fue llevado hasta el hospital militar. 6.10, agentes de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio y se realizó un fuerte acordonamiento, a la espera de que llegue la Fiscalía del Estado, para informar sobre lo sucedido. 6.30, se informa el cierre total de los locales y del acceso hacia la zona de Plaza Andares. 6.45, la Fiscalía del Estado, se encargó de realizar los peritajes correspondientes y se aseguraron dos vehículos, además de que se registró que había un auto con múltiples impactos, con el logo de Vehículo Escolta en su costado. 7.20 de la tarde, el fiscal del Estado, Luis Jaquín Méndez Ruiz, acude al lugar de los hechos para informar los pormenores del enfrentamiento, entre ellos el oxiso, los lesionados, armas aseguradas, armas tácticas, además comentó que había chalecos con siglas de un grupo criminal. En el interior de uno de ellos, a reserva de que procese el Instituto Jaliciense, se localizan algunos elementos tácticos, chalecos sobre el terreno que se sigue inspeccionando, hay algunos pasamontañas, aros aprensores, comentarles que se localizaron chalecos balísticos con siglas o logotipos pertenecientes a un grupo criminal. 7.30, se confirma que hubo al menos 200 casquillos percutidos en el lugar. 8.00 de la noche, se localizó un automóvil abandonado sobre la avenida Inglaterra y López Mateos, mismo que se presume fue usado por los delincuentes para huir, sin embargo, no se reportaron personas detenidas. 9.15 de la noche, mediante redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lanzó un comunicado sobre los hechos acontecidos durante la tarde en la zona comercial de Andares, pidiéndose atienda a la información oficial. Reportó Aldo González Guardia Nocturna ¡Gracias!